Bien, esta experiencia se trata del simulacro que realizamos en el Colegio San Marco y lo que hacemos desde el área de prevención, desde la Subsecretaría de Protección Ciudadana es observar cómo se desarrolla el ejercicio. Esto dentro de un trabajo en conjunto que venimos haciendo con la escuela donde la primera mitad del año se capacitó sobre gestión de riesgos siguiendo todos los lineamientos de la ley nacional. Entonces ahora en la segunda mitad del año lo que la escuela principalmente hace es poner en práctica eso que se capacitó y realizan el ejercicio que les sirve para corregir. Siempre recordamos que SALDA está en un grado 3 de riesgo de sismo por lo que es importante la prevención. Fue un tiempo corto aproximadamente de 3 minutos, ¿sí? Por la cantidad de alumnos y por la estructura de la escuela, las instalaciones estuvo bastante bien, bastante bien organizado, se sirven las normas de seguridad cuentan con mapas de evacuación, así que fue bastante bueno el ejercicio. Bueno, la recomendación principal siempre es protegernos las cabezas y esperar que el evento del sismo termine. Mientras esté el sismo no nos debemos mover del lugar, debemos permanecer en posición de seguridad. De un lugar que ha sufrido un sismo no se debe reingresar, ¿sí? Y siempre nos vamos a un punto de encuentro seguro como este donde no haya peligro de derrumbe o otro objeto que se nos pueda encajar encima. Muchas gracias. Gracias a vos. El lugar es una actividad que lo hacemos todos los años, dos veces al año, a principio de año y al finalizar el periodo electivo. La intención de esto es preparar a los chicos ante cualquier adversidad ambiental, ¿sí? No solo en la institución, sino llevar lo que aprenden acá en el colegio al hogar, ¿sí? Para cuidarnos en cualquier situación que puedan ocurrir en nuestra provincia. Dentro de lo que es el PEI institucional está visto este tema. Hay un proyecto sobre cómo trabajar ante situaciones ambientales. Y todo esto se trabaja durante todo el año. Los chicos ya saben cómo tienen que actuar ante la situación que se pueda presentar dentro de la institución. Así que sí están preparados, saben cómo tienen que posesionarse entre el primer silbato, segundo silbato y salida de la institución. Saben que el lugar de encuentro es acá en el playón de lo que es el convento de San Bernardo. Perfecto para un grupo de, estamos hablando de 350 alumnos, secundario y nivel inicial, con una institución que tiene tres pisos, en tres minutos es perfecto, ¿sí? Salir de la institución y llegar en orden a este lugar es el tiempo estimado. Salir de la institución y llegar en orden a este lugar.